Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Oración Dañoes y vamos con Mateo 1.6. Estamos hablando de la genealogía de Jesús. ¿Cómo es que aparece Jesús? Pero en el versículo 6 hay un pasaje interesante. ¿Cómo es que es engendrado Salomón? Vamos a leerlo de mi Biblia siempre desbaratado, ¿ok? Vamos a leer mi Biblia. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que dice la Biblia, mi Biblia de siempre, que ya ni siquiera tiene las carátulas. Vamos entonces a Mateo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró de la que fue mujer de Urias a Salomón. Escucharon perfectamente lo que dije, ¿no? Cualquiera de ustedes que conozca la palabra sabe perfectamente que la madre de Salomón era una mujer casada. Y que David la ve a través de una ventana mientras se tomaba un baño. Y que David, de manera malévola, hace matar. Hace liquidar a Urias poniéndolo enfrente del batallón de guerra. Bueno, era general, pero igual, lo pone enfrente como carne de cañón. Y lo hace liquidar para poder quedarse con la que después vendría a ser la madre de Salomón. La mujer, lo dirías. ¿Qué cosa es lo que nos dice todo esto? Esto no nos dice otra cosa que... Dios hace cosas que nosotros no podemos entender persiguiendo el objetivo que busca. Hay ciertas secuencias en nuestra vida que nosotros decimos, ¿pero qué pasó acá? ¿Cómo es que esto se terminó dando? ¿Cuál es el objetivo de que se haya dado este acontecimiento en mi vida? Yo no creo que esto sea voluntad de Dios. Yo no creo que Dios haya querido permitir que esto acontezca en mi vida. ¿Por qué es que ha acontecido? ¿Y dónde es que estoy terminando? Yo dudo que la mano de Dios esté involucrada. Sin embargo, Dios a veces permite que pasen determinadas cosas en nuestras vidas para que más adelante, más adelante, podamos, a partir del arrepentimiento, encontrar al Señor. Y lo encontramos en caminos muy oscuros, en situaciones muy complicadas, en situaciones límites, donde ya no tenemos salida, no tenemos para dónde tirar. Salomón fue rey de Israel, el hijo de David. Salomón fue un gran pensador, ¿ok? No solamente fue un gran pensador, sino que tuvo mucha sabiduría. En algún momento, el Señor lo exhorta a que le pida algo. Y Salomón le pide un deseo que muy pocas personas hoy en día pedirían. Le pide la sabiduría para poder gobernar a su pueblo. ¿Ok? Algo interesante en Salomón es que Salomón fue rico, fue millonario, ¿ok? Salomón hubiera sido una suerte de Forbes en este momento, de Bill Gates, de Zuckerberg, de Salim, de Soros, de Buffett. ¿Ok? Salomón en aquel entonces tenía todo, 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 todo el oro del mundo. Salomón es producto de una infidelidad, ¿ok? Y no solamente de una infidelidad, sino de lo que, por más que Urias, el general Urias, moriría producto de la guerra, de la batalla, finalmente es asesinado en realidad, ¿no? Por el mismo David, por el rey David. David lo manda a matar, lo manda a liquidar, ¿ok? En pocas palabras, está escrito en la Biblia y además lo admite. ¿Por qué permití, por qué permitió Dios que esto sucediera? No solamente al general Urias, sino a la madre de David. Porque tenía preparado un plan, tenía preparado todo un plan para Salomón. Tenía preparado todo un plan para que las escrituras se cumplieran. Hay ciertas cosas que nunca vamos a entender. Cómo Raab, la prostituta, es parte de la genealogía de Jesús, ¿no? Pero sin embargo lo es. Pero hay ahí una explicación de misericordia, de arrepentimiento, ¿no? Y de fidelidad a Dios. Hay muchas más historias dentro de la genealogía de Jesús, personajes que no fueron los representantes, los protagonistas de determinadas familias, sin embargo, terminaron siendo parte de la genealogía de Jesús, ¿no? Es muy interesante. Hay que leer esta parte con detenimiento. El tema es que un hecho brutal, vulgar, un crimen, ¿ok? Termina dando la oportunidad de que nazca Salomón. Y a partir del nacimiento de Salomón, más adelante, son tres generaciones, de catorce cada una, terminaría naciendo Jesús. Del matrimonio de José y María, queda claro que María había sido concebida a través del Espíritu Santo, no precisamente a través de José. ¿Ok? María se casa siendo virgen. Con un José que la acepta a través de un sueño, ¿no? José permite casarse con María y asumir la paternidad de Jesús, producto de un sueño en realidad, ¿no? Porque en aquel entonces, casarse con una mujer embarazada, era una afrenta para tu familia, para ti, te podían incluso apedrear, ¿ok? Era muy difícil en aquel entonces, no era tan fácil. Pero un evento, un evento crucial, un evento en el que, en el que acontece un crimen, un evento en el que, en el que las cosas no salen como uno las hubiera planificado. A nadie se le ocurre ser producto de un crimen, y que de ese crimen nazca un rey sabio como Salomón, que además sea parte de la ascendencia de Jesús. Es increíble, ¿no? Pero es así como fueron las cosas, es así como están relatadas, y esta es la historia de la vida cristiana. Yo no sé qué está pasando en tu vida en este momento, yo no sé cuáles son los reproches que tienes. Yo tuve alguna vez muchos reproches. No los quiero comentar de manera personal, ¿no? No viene el caso. Pero tuve reproches. Y asistí a una terapia para tratar de solucionar esos problemas, por supuesto, ¿no? Y gracias a Dios caí en manos de buenos psicólogos, gente que me dio la mano en la Argentina. Y gente que me ayudó mucho y me hizo ver las cosas con mayor claridad, ¿no? Que es importante. Yo no sé lo que estás pasando en este momento. Yo no sé si hay un trauma que te tiene atado, atada. Si ha acontecido una cosa brutal en tu familia, una cosa horrible. Y eso te está alejando del Señor, ¿no? Y uno se pregunta, pero yo no tengo valor. Mira lo que ha pasado en mi vida, Miguel. Yo no sirvo para nada. Todo lo que me antecede es negativo. Vengo precedido, vengo precedida de cosas malas. Casi como una maldición en toda mi familia. Bueno, pues yo te digo que no. Yo te digo que Jesús puede cortar completamente todo eso. Yo te digo que tú no eres el error de ningún destino ni de nada que se le parezca. Eso solamente lo decide Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo te está dando la oportunidad de que tú le conozcas, ¿ok? ¿Cómo conoces a Jesús? Es muy simple. La única forma de conocer a Jesús es aceptándolo como tu Salvador personal. Tener una relación personal con Jesucristo. No una religión. Es que Miguel, yo soy católico, yo soy católica. Miguel, yo soy judío, yo soy judía. Miguel, yo soy testiga de Jehová, testigo de Jehová. O yo soy mormón. No importa, no tiene nada que ver. Seas lo que seas, no tiene nada que ver. O Miguel, yo soy musulmán. Yo sé que ese es un tema un poquito más complicado, ¿ok? Lo acepto. Cristo lo que quiere tener es una relación personal contigo. Cristo quiere que lo conozcas. Y la única forma de conocer a Jesús es, primero, aceptarlo en tu corazón. Y segundo, es muy importante leer la palabra, ¿ok? Hay que leer su palabra para que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, empiece a cambiar tu vida de muchas maneras, ¿ok? Yo no soy ningún santo. Nunca he pretendido ser un santo. Es más, me gusta mucho la cerveza para un barbecue y cosas por el estilo, una parellada. Me encanta la cerveza. Tomo poquito, pero tomo, ¿ok? Yo no soy ningún santo. Pero el Señor es el centro de mi vida. Y no lo pienso cambiar. Y no va a suceder nada para que yo tome una decisión contraria. Ya son 28 años, es imposible que yo cambie. En 28 años he sufrido un millón de tentaciones. Y el único piso que tengo es Jesús. No tengo otro piso, no tengo nada. No tengo más nada que mi vida cristocéntrica. Repite después de mí. Yo quiero que tú tengas una vida donde tu guía sea Jesús, ¿ok? Donde a donde vayas sea Jesús el que te guíe. Repite después de mí. Romanos 10, 9. Que si te arrepintieras de tus pecados y dijeras con tu boca Que Jesús es el Señor y te arrepintieras de ello Él inmediatamente te salva, ¿ok? La salvación es un regalo. Repite después de mí. El día de hoy me arrepiento de todos mis pecados. El día de hoy, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. El día de hoy, te agradezco no solamente por la salvación, sino por la vida eterna. Y lo más importante, esto es lo más importante, ¿ok? Escúchame bien. A partir del día de hoy, mi nombre, repite, va a estar escrito, repite, en el libro de la vida. Repite. A partir del día de hoy, mi nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Si no has repetido esta oración, rebobine el video y repítela. Y vas a ver cómo Jesús va a empezar a cambiar tu vida. Dios te bendiga. Yo soy Miguel para Oración de N.U.S. South Beach, Florida. Chau, chau.